¡Hola! Soy Atreyu ¡Hola! Soy Atreyu No puedes verlo en el labio, no me muevas No, no se estoy moviendo Si, no es un foco, mira No, enfócame ¡No! Es que me lo pegas Porque me tiemblan los músculos No, pues gesticula ¡Hola! ¡Soy Atreyu! ¡Esto es un pueblilino! ¡Hala normal! ¡Hala, qué tal! ¿Cómo estás? Se lo enfoca, si no es tan caras imposible ¿El qué? Ponte el nombre a alguien En serio Esca de cocker Esca de cocker Esca de cocker De cocker, es un perro Bueno ¡Que si! He perdido, ponte Pero esto no es un reto, hombre ¿Cómo que no? Una cosa que no me da bien a mí no es un reto Bueno, pues ya sacatelo para otro Ahí tenemos esto ¡Bueno, people! Aquí estamos con Madin Si, es la presentación oficial Porque el otro día tampoco hicimos una presentación ahí Superoficial de la muerte Pero, pues aquí ya tenéis ¡Hola! Entonces, primero que sepáis Que vamos a hacer bastantes vídeos los dos juntos Como, bueno Habéis venido queriendo y os ha gustado Así que, puta madre Entonces, cada semana que se pueda Haremos lo de la hamburguesa, ¿vale? Entonces lo subiremos todos los lunes Porque iremos el sábado a comer la hamburguesica Y tiempo que yo tardo en editarlo y eso Pues el lunes El lunes Y entre tanto, pues queremos hacer challenge Challenge ¿Eso qué es? Challenge es retos ¿Y por qué me dices retos? Porque queda más cool ¿Tienes un pelo? Challenge Sí, como el Ice Bucket Challenge El reto del cubo Retos ¿Vale? Retos, como el reto a Atreyu Vale, ¿cuál toca hoy? Espera, espera, que vamos a explicarlo, ¿no? Ah, vale Entonces Yo una semana reto a ella algo ¿Vale? Y que ya otra semana a mí me reta algo Entonces toda la semanita para pensarlo Ya verás Entonces, el perdedor Se lleva un castigo El ganador pues gana Y la satisfacción Hay tope de guay El perdedor pues un castigo Y hoy hemos pensado de castigo Si pierdo yo Me va a depilar las cejas ahí Con pintas aquí En directo Que no voy a pasar muy mal Y ella si pierde Se lo está pensando No lo hemos dicho ya antes No, no se te ocurría Porque a mí lo de Pilar no me duele Entonces no tenía ninguna idea Mira que va a perder ella O pintarme la cara O no ¿Qué? Si que salgas a la calle a dar una vuelta Si hombre No A ver si no vaya castigo que te pinte la cara Si eso no es nada Puedo salir al balcón pintada y chillar algo Y quien me vea pues me vea y quien no pues no Vale, eso me ha gustado Vale, eso me ha gustado Pero te he dicho la hora eh Ahora Si hombre Es más gente Claro Tienes que decir Atreyuuu Vale Vale Pero grito eh Vale, claro que es los pulmones que yo tenga Grito grito Y luego si te quieres esconder tu misma No, no, corriendo Me voy a esconder en el colecho Y entonces hoy vamos a Bueno aparte de los retos y lo de la hamburguesa Haremos cosas varias vale Que se nos vaya ocurriendo O lo que sea Vale, pero la cuestión es que os divierta Y os divertirá Seguro Y el reto de hoy Yo he pensado En hacer el reto de la urna Lo llamo así porque antiguamente Yo veía un programa Cuando estaba en blanco y negro la serie No, no tanto Ella se va a tapar los ojos vale Soy muy histérica Aviso No Si Y yo pondré dentro de una cajita Algo Que ya no va a saber lo que es Y Va a tener que meter la mano Y albinar Y le enseñarás a ellos lo que es Claro, ellos sabrán en todo momento lo que es Tu no Y luego ella a mi Vale Haremos dos Por ejemplo Dos y dos Y el que gane Bueno, el que pierda Pues se lleva atrás Vale Pues hemos dicho todo Creo que si, no Si, no Si Pues a eso vamos, vale people Pues a la Vamos con el reto de esta semana Pues nada people Aquí estamos Que vamos allá con el reto Hemos puesto una segunda cámara Para que se vea bien Lo que vamos a Toquetear Y a ver que pasa Vale Así que la primera a participar es ella Así que Marip Ponte ya el pañolico en los ojos Bueno el pañolico Es un polar No Vale 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 Pues ya tiene puesto el resto No hay nada No hay nada, no? No hay nada, no? No hay nada, no? Vale, vale, vale No hay nada Pues vamos allá Lo de hoy primero Hola que mareo y todo partidos se los nervios Que no es nada Como sea, pillas eh, de verdad eh Como sea algo Guarro, pues seguro que es guarro Nooo La cuestión es que JOY 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 Que se cae el pan del amor Que no se caiga Que se escurre eh Cuidado que puede que te pinche o algo eh Como? Cuidado No, no, no Eh, teníamos que haber puesto unas normas Me cago en la leche, perdón En serio? Venga ya puedes ir palpando Si te indica menos Cuidado eh Cállate Cuidado eh Cuidado por que? No quiero Ten cuidado que como La lente de la alambre Si, claro Me has puesto aquí un cocodrilo Ah, que es esto? Yo te quiero No, 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 no Que es esto? Ah, esta frio Es un pelo? No muevas Ahora que me he emocionado Espérate Que es esto? Ay que asco Espérate A ver algo frio Has cogido algo Es una gamba Es una gamba Langostino Langostino Ay la madre que te pario Con respeto Que te quiero mucho Tere Por dios Bueno vamos a poner límite de tiempo No lo hace este video Ha estado bastante rápido Pero bueno, bien Langostino Ya me puedo quitar esto? Ya esta Ahora vamos a pasar a A mi A para ya que me toque a mi Me voy a poner esto Te has enseñado a la camara no? Todo lo que era y todo Si, si, si Ya A mi también me da cosa esto eh? Te creas esto Pero bueno Como se que no he podido ir a comprar Al mercado ni nada de eso Pues no Pues mira No es una mala idea No es una mala idea Ah bueno pero A ver Eso suena muy raro eh? Eso suena a sacapuntas No me sacaron la punta del dedo Me encanta Tápate la nariz Joder Claro este si no puedes saberlo también Ay si cuidado eh? No hueles nada Así? Claro como me tapas Con una mano solo puedes no? No me tapo la nariz Así? Te atapo yo la nariz No no ya Tu para dejarte Espérate que enseño Primero lo tienes Espera un momento Que es esto? Que es esto? Y ahí también Lo enseño a las dos camaras A ver eh? A ver No te toco Un poco mas abajo No hombre que te vas a mi teta Ah? Bueno me llamo bien Ahí no tienes Jajajajajajajajaja Por que rodeas? Venga Que es esto? Ah esto es una taza Ya esta una taza Ya esta una taza Venga anda va Mete la manita Mete la manita Has saltado el liquido Que es esto? Felatina Que asco Que asco Que es esto? Ehhhh Esto es No sé, pero mola No sé la aloe vera Bien Menos mal que te he dicho que te taparon la nariz Cada vez que huele, ¿no? No, no huele mucho Muy asqueroso al tacto esto Por eso le he hecho Muy asqueroso al tacto Pero va muy bien Bueno, vamos 1-1 Siguiente Vamos para allá Este va a ser No lo va a adivinar Tienes que decir exactamente lo que es No vale nada aproximado Vamos para allá Por favor Tienes que decir exactamente lo que es Pero ¿qué pasa? Es muy difícil para que me digas eso ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué asco? ¿Asco encima? Sí, la verdad es que sí La verdad es que sí La verdad es que da bastante asco Pero oye, no hemos dicho si se pueden dar pistas o algo ¿Dónde está? Espera, espera Ah, joder Lo estoy preparando Tanto tienes que preparar Si no se va a ir corriendo Vamos allá Me he escapado De lo que me he dicho o algo Mete mano Mete mano Si me cae el panchón otra vez Esto es un tupper ¿Vale? Este es un tupper Tú pues metiéndonos Sí, pero no Quiero ver como el de hondo Para ver cuánto otro No, no mucho No me cae el panchón otra vez Que me toques Mete la mano Si no, ni siquiera has tocado Ya, pero porque me has asustado Y ahora me da repeluz Cuidado, ¿eh? ¡Ah! ¡Pérate! ¡Calla! Ya no sé que lo he tocado ¿Te has tocado? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué asco? ¿Es que tiene exactamente lo que es? Un condón esto ¿Qué es esto? ¿Qué es? Espérate un momento Voy a ver cuánto es de largo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es como una goma? Que parece un preservativo ¿En serio? Bueno, no va es mal Es un preservativo Lubricante ¿Pero? ¿Preservativo? Eh... Es un preservativo ¿Cómo quieres que lo llame? ¿Gomita de seguridad? ¿Cómo es que espérame esto? No notan nada raro en él Está pringoso ¿Por qué? Lo lo has bañado con nada Por lo tanto es un condón ¡Hunzado! ¡Qué asco! Pírate eso ¿Cómo puede ser tan marrano? ¿Qué le has echado? Mi leche No Echas marrano, ¿eh? ¿Me echado? Mi leche Leche corporal He hecho la primera Por lo tanto Esto Ya te hice yo exacto Es un preservativo Lo he dicho Usado ¿Para qué quieres complicarla? Bueno, claro No, que mola Bueno, vamos allá Con mi segundo reto Bueno, pues vamos allá Con... El segundo reto mío ¿Me gusta hacer más retos de esto? ¡Hala! ¡Hala! ¿Me puede tapar la nariz otra vez? Es que estás... ¡Papel albal! ¡Papel de plata! ¡Momento! ¡Momento! ¡Papel de plata! ¡Papel de plata! ¡Susate y quieto! Un brazo Una goma ¡Papel de plata! ¡Puede enseñarlo! Llegaron Papel de plata Uy, ¿lo ha metido? No, entre mis piernas ¡Olé! ¡Párate quieto! ¿Qué es eso? ¿Será? ¿Puedes hablar? ¿Será cochina? ¿Será cochina? ¿No tiene más que yo? ¡No tengo que ser contigo así! ¡Vaya por Dios! A ver Ahora tengo yo la cruz A ver ¿Habéis concluido hoy? ¿Dónde vas? No lo sé ¡Guajo! Te recuerdo que no veo ¡Hijo de mi vida! Esto es muy grande Está pringoso esto, eh Hay que lavarlo Vale, eh Mira, adentro No, no, no vale No vale, no vale Nada de sin todo Como lo adivine Te digo, ah, como lo adivine Como lo adivine sin tocarlo Te doy una colleja Se te cae el pañuelo de golpe Fíjate Las normas son las normas Voy a adivinarlo Sí, es que Como lo adivine Es que como lo adivine Me ha dado mucho, eh ¿Te estoy aguantando eso? Yo también A ver Es un huevo No Ay Eres un pelín Ah, pero también es pelín Que es como gelatina también No Ah, no Esto es un pañuelo No Espera, espera Estoy divagando Estoy divagando Divagale, divagale Esto es blandito Tiene un tacto Tiene un tacto como de bragas Hombre, a ver, no voy a poner más bragas ahí Ya que las voy a hacer un chulo No, no entiendo Mis bragas Esto es maturito Esto es maturito Tiene una apertura Uy, parece ser un chocho ¿Me explicas que no puedo poner yo mucho de aquí dentro? No lo sé Mi imaginación es mía ¿Qué es esto? A ver Lo utilizo yo solamente Bueno, tú algunas veces ¿Eh? Ya tú y yo algunas veces Eso es complicado Va, con otro No vuelas Con otro Aparato ¿Otro aparato? ¿Te voy a divinar los pechos? Sí, ya me lo veo ¿Qué coño es esto? Es que si te digo otra pinta lo vas a adivinar Es el color azul No, pero porque es de la cara Está usado ¿Cómo que está usado? Tiene etiqueta y todo Es una etiqueta Está me andas, tía ¿Ese era un tampón? No, no voy a dar un tampón tan grande Pero es lo que te piensas Que no estoy aquí Ya me imagino cualquier cosa Ay, no hemos puesto el límite de tiempo Pero ya estás acabando Yo creo que ya has perdido 10, 9, 8, 7, no 6, 5, casi Para la casa Higiene de la casa 4, 3, 10, 2, 1 Bien, pero te esperes y lo ves Pues un chita por lo más Bueno, vale, se acepta Pero había pasado el tiempo, ¿eh? Bueno, acepto que me depiles Va Si he perdido, no tiene ni idea Que asco No lo hubiera sabido en mi puñetera vida O sea, lo he ido... ¿Se lo ha puesto en la mejilla A modo de colorete? Lo he ido adivinando Lo he tenido que ir adivinando Estarán pensando que cabrona es No tenía ni historia Ay, qué cabrona Tiene forma de chocho Sí O sea Clavao Eh Sí, sí, no, no Los pelos, la dureza es igual Ahora soy yo O sea, no Ventaja No No Te tengo que depilar las cejas Pues nada, people, he perdido Porque... Por ayudarle demasiado En el condón osado Oye, pero si lo primero que he dicho Ha sido preservativo Nada, nada Que acepto que he perdido Y ya está Así que vamos allá Si no, mira, lo hacemos a votación Mi castigo A votación de ellos No, no, no Mi castigo Ya está Depilación Coño Joder, pues se van a estar así Coño Sí Coño Que los niños no pueden apretar Cosas Choso Nada Espera, ¿eh? Te cojo unos grandotes No se muevas No me tiro la piel Y lo enseño ¿Se vea? Ay, perdón Cuida con el micro Perdón, amor ¿Se ve? Sí, se ve, sí ¿Se ve? Sí, se ve ¿Se ve? Es que además Tiene unos pelanganos Coño Esta zona ya duele más Esta zona Estás aguantando bien, ¿eh? Yo soy un macho Estás aguantando bien, ¿eh? Vale, vale, vale Vale Ahí te quedes ¿Me quedas un poquito? ¿Me quedas un poquito? ¡Cállate! 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 Ahí te quedes ¡Cállate! ¡Ah! ¡Cállate! ¡Ahhh! ¡Cállate! ¡Cállate! Te tapotando demasiado Tiene que haber buscado… ¡Pues ni cuesta poco esto! ¿La ves? ¡Déjame! ¿Pues si te levantan no te ve bien? ¿Qué mata? ¡Aguante! ¡Cállate! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que duele! No porque se van a querer vengar de mi, no digas eso Que va, si me decían más a mi Que arranque yo sufra, seguro Si quieres proponer retos Pero no propongas retos que estén muy vistos en la red Ni nada de eso Muy visto Ya sabéis que me gusta hacer cosas diferentes Así que people Despídete He ganado Es que siempre me gana en todo, por eso me regodeo He ganado Pues nada people Dale al like Suscribiros Comentad Más importante en el mundo Compartid Super importante Pues nada people Adiós Si te quieres divertir Tu solo Da la like Tu solo Da la like Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete